El inventamiento del habitante en cuanto a derecho vehicular que no se ha cumplido, no vemos respuestas. También se había comprometido el gobierno de su propia voz, de estar al pendiente de las casetas, del cobro de las casetas, y que propia voz del gobernador con gente de Saucillo, de Jiménez, de Sacramento, se comprometió que el subsecretario de Hacienda viera la manera de cómo dejar en los municipios de Sacramento, Saucillo y Jiménez, con tasa cero. La iniciativa va encaminada de que tenemos 28 años pagando esas casetas sin tener ningún recurso de crecimiento económico en los municipios donde están asentadas las casetas, si no es posible. En cuanto al derecho vehicular, de la misma forma, quedó el mismo gobierno que se iba a analizar para bajar el pago del derecho vehicular, el cual no se ve la intención del gobierno es de apoyar la economía en las familias del Estado de Chihuahua. Sabemos que el Estado de Chihuahua es el tercer estado más caro de toda la vida.